Este gobierno incita al odio de clases, Uribe responde a críticas de Petrou. El expresidente se refirió a los señalamientos del actual jefe de estado, quien calificó de, esclavitud, varias de las políticas de su gobierno. Tras la arremetida del presidente Gustavo Petrou desde la plaza de Bolívar contra varias políticas de la administración de Álvaro Uribe, el exmandatario respondió a través de un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, donde defendió las medidas tomadas por su gobierno en materia económica, social y de seguridad. Uribe expuso más de 30 puntos en los cuales empezó cuestionando las reformas propuestas por el actual gobierno, las cuales consideró lesivas para el país. La reforma laboral, a semejanza de lo que ocurre en Argentina, produce pánico a la inversión y desmotiva la creación de empleos formales. Cada nuevo empleo será un pleito. Se suman las decisiones y reformas del gobierno que llevan la economía en picada, dijo. El expresidente también negó que las políticas de su administración hayan representado esclavitud y manifestó que, por el contrario, habrían dado impulso a la economía. La reforma laboral de nuestro gobierno ayudó a que Colombia duplicara los hoteles, los restaurantes, los hospitales, las tiendas, etc. Todas estas inversiones crearon empleos formales. Redujimos los recargos pero no se eliminaron. Nunca se disminuyó horas extras. Con aporte de empleadores creamos el Fondo Emprender del SENA para financiar con recursos de capital a los proyectos de emprendimiento de sus estudiantes, precisó. Respecto al sector salud, el jefe del Centro Democrático reiteró sus críticas a las decisiones que ha tomado Petro, las cuales considera están generando una crisis explícita. La ley 100 creó un sistema de salud que ha permitido la afiliación del 98% de los colombianos. Subsidia totalmente la salud de 23 millones de ciudadanos de bajos recursos. El gobierno ha asfixiado al sistema y está empeñado en convertirlo en monopolio oficial. Los colombianos quedaremos con una salud de algodón y mertiolate como en los países comunistas. En lugar de mejorar el sistema, lo destruyen, dijo. Por otra parte, el escenador también salió en defensa de su polémica política de seguridad democrática y de las acciones que tomó para responder a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Se repite contra mí el maltrato de los falsos positivos. Se ignora que con diligencia separé a 27 altos comandantes, afuer de otras acciones. Con constancia he mantenido mi defensa, sin pedir solidaridades. No obstante que era un gobierno de tantas escalas jerárquicas, cuyos titulares conocieron mi honestidad, agregó. Uribe se refirió además a los duros cuestionamientos de Petro contra los expresidentes Alfonso López Micalzan y Julio César Tavaí, los cuales calificó de maltrato. El silencio de los muertos necesita el valor civil de los vivos. Recuerdo la generosa cooperación del expresidente Tavaí, entonces director del liberalismo, para que el proceso de paz con el M-19 tuviera éxito, precisó. Por último, el exmandatario reaccionó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, expresando que no comparte esa decisión. Hace daño romper las relaciones con Israel como ocurriría si se rompieran con Palestina. Debemos ponernos de pie para evitar el rompimiento constitucional desde la arenga callejera, concluyó. Debemos ponernos de pie para evitar el sueño. Llegamos una br IMD-254-33-3533-373-373-473-471-632-376-472-491-57233-circategorios. Debemos ponernos de pie para Wak comp troll краía mi álera,ドン, En lugar darímos la asp针era, les pongas un timbre para atraparse. Debemos bitiremos la asp imperial y cubre la retirada. Es un gran no sé Hyundai con Eglesia.